Estoy en Puente Aranda, esta es una localidad en Bogotá que es industrial, la mayoría de las industrias de Colombia y del mundo están aquí, pero hace un par de años comenzó un proyecto muy interesante, el distrito graffiti, artistas urbanos se pusieron de acuerdo con un líder que ya se los voy a presentar, hicieron de esta localidad un arte público, arte público para todos, para todo el que quiera venir a Bogotá, lo disfrute. Se ponen en tres milenios que es la línea de transporte público y llegan hasta este lugar, hasta la localidad de Puente Aranda y disfrutan de este arte urbano. Vamos a conversar con Camilo Fidel López, el líder de Graffiti Distrito o Distrito Graffiti acá en Bogotá. Y como les dije que iba a tener conmigo a Camilo Fidel López, quien es el director creador de este proyecto de Bogotá Graffiti, para que me cuente un poco de esta iniciativa tan bonita, cómo se hace y qué propone. Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Distrito Graffiti nace en el año 2016. ¿2016? Tuvimos cuatro ediciones bajo mi dirección y la idea era crear un escenario de apreciación de arte urbano, que la gente pudiera tomar un bus y venir a ver el mejor graffiti y el mejor arte urbano del mundo. ¿Por qué Puente Aranda? Puente Aranda, para los que nos ven en América Latina, es una localidad industrial, solamente industrial, pero también hay una parte de familias, de hogares. ¿Por qué este lugar? Pues varias razones, la primera tiene acceso a través de ciclorrutas y de bus de Transmilenio. ¿El Transmilenio qué es el transporte público de Bogotá? Sí, segundo tiene unos muros muy buenos, mira, muy altos. Sí, grandes. Que no tienen además un tema patrimonial, entonces el permiso era muy sencillo de conseguir. Tú me dijiste tras bastidores que es mejor venir sábado y domingo porque no hay tantos carros y tanto movimiento, para apreciarlo, eso hay que decirse de la audiencia. Sí, es que es mejor venirlo el sábado o el domingo, tomar el Transmilenio, hay una estación que se llama Distrito Graffiti. Que se tome en cualquier lugar de Bogotá. Sí, tienen que llegar a la línea F, se bajan en Distrito Graffiti y acá pueden pasear dos o tres horas mirando murales, tomándose fotos. Les recomiendo que vengan viernes o sábado, ¿por qué? Porque esto es lleno de fábricas y hay mucho camión que impide la foto. Tú también tienes una idea que me planteaste y parte de este encuentro contigo es eso. ¿Quieres ir al Caribe, comenzando por República Dominicana, que es mi isla hermosa, a contarle a los dominicanos, en el caso particular, de que el graffiti no es vandalismo, que el arte de graffiti, el arte urbano, también se pueden contar historias y crear conciencia y reivindicar muchas desigualdades? Sí, miren, cuando nosotros organizamos este proyecto en 2016, le dijimos al alcalde Peñalosa, creémosle un tercer atractivo, un tercer día para que los turistas se queden en Bogotá. La Candelaria, Monserrate, la Plaza de Bolívar, la Escena Gastronómica y Distrito Graffiti. Un día con que se quede un turista más, de todos los miles de turistas que hay en el año, pues imagínense el impacto económico. Yo conozco el Caribe, he trabajado muchísimo en Cartagena y he podido disfrutar de las playas de la República Dominicana, de Cuba, de Aruba, y me he dado cuenta que a veces sería fundamental que hubiera una conversación pública a través de los murales y que haya un día que paramos la playa, paramos la fiesta, paramos la cerveza y nos vamos a dar murales y vamos a hablar, porque es que los murales son una forma de diálogo, porque cuando tú ves un mural estás viendo a otra persona que piensa distinto a ti. Entonces yo creo que por el tema turístico, por el tema social, por el desarrollo urbanístico, el Caribe encajaría perfectamente en desarrollar este tipo de proyectos. En República Dominicana estamos haciendo un proyecto que se llama La 41, es una calle que está involucrando a todo el arte urbano, toda la música urbana, y todo eso que tiene que ver con los muchachos hoy en día, que ya uno tan grande que es, no lo entiende mucho. Este puede ser. Yo creo que Camilo es ese ente que puede llevar a todos esos grafiteros, ¿te imaginas llevando a todos esos grafiteros del mundo a esa calle 41 de Santo Domingo? Creo que muy pocos se opondrían a ir al Caribe, pero sobre todo todos estos proyectos tienen que incrustarse a una lógica de ciudad, por dónde camina la gente, cómo se transporta, qué está viendo, cuál es la oferta cultural, cuáles son los conflictos alrededor. Entonces lo que nosotros hacemos, que ya lo hemos hecho en varias ciudades, es ir a mirar en qué lugar debería estar un centro de apreciación de arte urbano y de grafite. 50% artistas locales, 50% mujeres, esa es la única condición que ponemos. Me encantan mujeres, artistas locales y algunos internacionales. Por supuesto, llevamos a los mejores para que haya un intercambio. Un aprendizaje. Y un aprendizaje, y esto además tiene que conectarse con conversaciones sobre la cultura dominicana o sobre la cultura caribe, que pues es inmensa. Y el Gran Caribe. Y yo creo que va a ser un lugar donde todos ganan, eso es muy importante. Camilo Fidel López es el director creativo de este proyecto tan bonito, que está de moda ya en la isla y en muchos lugares, y que se está hablando de venir a Bogotá y disfrutar de este espacio sencillo, en tenis, caminando y conocer esa otra parte de Bogotá. Gracias, Cami. Con mucho gusto y bueno, esperemos vernos próximamente en el Caribe. Así será. Bogotá, Distrito Graffiti, tienen que visitarlo.